Pardo, el guardián errante, dicen que la mayoría de habitantes del reino celestial pensó hogar como un tapiz vivido y maravilloso, tejido con hebras prismáticas de luz estelar pura. Sin embargo, para una entidad prodigiosa, la belleza intangible y eterna de esta dimensión no se ve, sino que se escucha. Para Pardo, un trovador tan enigmático como eterno, el maravilloso firmamento es una sinfonía de música celestial mística. Al principio, Pardo deambulaba sin propósito ni perspectiva a través de un cosmos silencioso, pero tenía la profunda sensación de anticipación de que algo milagroso llegaría finalmente para llenarlo. El destino no decepcionó y, al forjarse las primeras estrellas, el silencio se rompió. Las primeras notas exultantes de la creación sonaron en los oídos de Pardo. Viajó a través de las armonías que se arremolinaban entre las estrellas, junto con las diminutas motas de inspiración residual y pensamientos que surgían de su nacimiento. Estas motas de energías semitonales e incompletas, o MIPS, se sentían atraídas por él cada vez que incorporaban su propia voz a la obra cósmica, que sonaba eternamente en un acorde perfecto. Esta no era su obra maestra, pero se deleitó con ella de todos modos. Sin embargo, después de un intervalo inconmensurable, una disonancia comenzó a aparecer. Al principio, era tan pequeña que Pardo podría haberla pasado por alto, pero los complacientes MEPS le hicieron reparar en un cambio disonante aquí. Una síncopa inesperada allá, e incluso en la creciente ausencia de sonido donde antes había existido. Pardo recorrió el reino celestial en busca de pistas, hasta que descubrió la fuente. Era de lo más curioso, un mundo con una canción propia. Impulsada por magia desconocida, la música que producía Runaterra era tan primitiva, sin evolucionar, y caótica como los seres mortales que allí vivían. Y sin embargo, tenía una belleza inherente, como el trueno en una tormenta o el sonido melodioso de campanas de madera en el viento que la precede. Pardo la hubiera apreciado solo por lo que era, pero, desafortunadamente, esta canción en particular había ido más allá de ser un mero contrapunto al todo celestial y se estaba volviendo destructiva. Había que hacer algo. Pardo aterrizó en las tierras primigenias de Jonia, y junto a sus meps acompañantes, entró en el reino material. De repente, sus orejas se convirtieron en ojos, y se creó un cuerpo simple a partir de las baratijas y telas de una carreta que pertenecía a un intérprete de Chirimía. Incluso una cautivadora máscara circular con tres agujeros en la cara se materializó. Recorrió el mundo durante una era, confundió y deleitó a quienes se encontró en el camino. También descubrió que el estado de las cosas era mucho más complejo de lo que había imaginado. Parecía que muchos objetos, con un poder salvaje e impredecible, habían entrado por error en Runaterra, y estaban alterando el orden cósmico natural de las cosas. Al dirigir su mirada hacia los cielos, Pardo dedujo que algún otro poder del reino celestial estaba influyendo, aunque no podía adivinar con qué fin. Sin embargo, ha asumido el papel de vigilante y devuelve las cosas que están fuera de lugar a un sitio donde no puedan hacer más daño. A pesar de que puede que esto solo sea el primer paso para devolver la armonía al universo, también es posible que esta sea la única forma de salvar a este mundo de lo que hay más allá. Y Bardo no está ciego ante el futuro, percibe que se acerca a un gran conflicto, una batalla que no se librará en un solo reino, sino en todos, y espera el momento en que finalmente deba elegir un bando.